Ricardo Peralta Mi presencia comprende que yo no puedo vivir la vida sin tu cariño ¿Por qué no vienes a darme un amor de verdad? Me duele el alma de verme en esta situación Estoy cansado, sin más no puedo continuar Hoy me palpita más débil mi fiel corazón Llevo una cruz en la espalda, cansado me siento que llego al final Una corona de espinas me hiere la frente y no me deja de sangrar Teme piedad te lo ruego, quiero que mi mundo lo alumbre tu sol Yo tengo un trono sin reina y quiero la gloria Pero me hace falta tu amor Tu nombre lo llevo siempre en mi memoria Me siento que soy el amor de tu guarda Si miro tus ojos me siento en la gloria Mi linda muñequita de porcelana Si miro tus ojos me siento en la gloria Mi linda muñequita de porcelana Compales, papicote y donzal madilla Y yo hombre Para mis príncipes Jesús Manuel, Alberto José Y es nadie Jesús De niño Escucha mi canto triste Un llanto amargo en un a mis ojos Aroma de rosas finas Dele caliento a mi voz dolida Quisiera que otra galaxia Me diera un mundo de fantasía Llevarte junto conmigo Para colmarte de bendiciones Cansado siento que ya no puedo caminar Es un calvario si a mano le brindan amor Busco una luz que me ilumine en la oscuridad Solo tú puedes hacer revivir mi ilusión Llevo una cruz en la espalda Cansado presiento que llego al final Una corona de espinas Me hiere la frente Y no me deja de sangrar Teme piedad de los dueños Quiero que mi mundo lo alumbre tu sol Yo tengo un trono sin reina Y quiero la gloria Pero me hace falta tu amor Tu nombre lo llevo siempre en mi memoria Que siento que soy el ángel de tu guardia Mi linda muñequita de porcelana Si miro tus ojos Que siento la gloria Mi linda muñequita de porcelana Tu nombre lo llevo siempre en mi memoria Que siento que soy el ángel de tu guardia Mi linda muñequita de porcelana Mas aquí enėque Mi me linda muñequita de porcelana